El Bloque de la Patria no va a participar en un debate contrario al Estado de Derecho, a la legalidad y a la constitucionalidad. Primero, porque no es una competencia de este Parlamento inmiscuizo en un asunto interno y por ende se constituye en un hecho inoficioso, es que nosotros solicitamos que prive la mesura, la ponderación, el raciocinio y el buen criterio de esta Cámara y se ha excluido este punto para no seguir, que no siga la Asamblea Nacional intrometiéndose en asuntos que no le competen y después termine desmoralizada, decepcionada y arremetiendo contra un poder cuyo único pecado es meter por el camino de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho a este Parlamento cada vez que se quiera salir.